El balance de educación de esta legislatura, que lleva dos partes, una sobre la Escuela de Música y otra la Universidad Popular y el apoyo a extraescolares, de actividades extraescolares con los centros. En cuanto a la Escuela de Música, se han matriculado durante estos cuatro años 1.021 alumnos y un total de 17 asignaturas y especialidades. En cuanto a las actividades escolares que se desarrollan, son danza, clarinetes, saxofón, flauta travesera, trompeta, piano, guitarra, lenguaje musical, son las diferentes asignaturas o especialidades que se imparten en la Escuela de Música. En cuanto a las actividades escolares, son diferentes en cuanto a audiciones trimestrales, para que los chicos se vayan soltando, se hacen audiciones abiertas al público en el Centro Cultural La Confianza. Luego, diferentes actividades pedagógicas, el festival de fin de curso de cada curso, de cada año, y luego también una serie de cuentos pedagógicos que también se hacen dentro del Centro Cultural La Confianza. En cuanto a actividades extracolares y de promoción artística, se han desarrollado un total de 31 actividades y que se pueden resumir en recitales de guitarra, de saxofón, trompetas, clarinetes, festivales de danza, etcétera, que dan a conocer el trabajo que están desarrollando durante el curso los alumnos y los profesores, para que todo el mundo lo vea. De hecho, la semana pasada terminábamos el sábado en el Museo del Vino, dentro de la Semana Cultural que organiza desde la Escuela de Música, que ha sido un balance bastante positivo, tanto por la expectación que se ha creado, por los asistentes que ha habido y la satisfacción de los profesores y de los alumnos para dar a conocer el trabajo que están desarrollando dentro de la Escuela de Música. Luego ya estamos en el apartado de la Universidad Popular y comentar que se han desarrollado un total de 161 cursos y actividades, con un total de 265 grupos y el número de participantes en los cuatro años de 8.762 participantes, que ha ido creciendo de una forma exponencial. En el 2012 el total de participantes fueron 1.105 y en el 2015, en el curso 2014-2015, ha sido un total de 3.106. También recordar que es la primera vez en este curso que se ponía en marcha la Universidad Popular Junior con una buena aceptación. Luego, en cuanto a las actividades, el apoyo de actividades extraescolares en los centros educativos, se han desarrollado un total de nueve actividades, que son talleres técnicas de estudio, habilidades sociales, mediación y resolución de conflictos, el pleno infantil de la Constitución que se realiza con los alumnos, el certamen de poesía Juan Alcaide, un certamen escolar, el certamen también de pintura de Gregorio Prieto, que de lo que se trata es un poco de potenciar y el conocimiento por parte de los alumnos y las alumnas de estas dos figuras del arte en Valdepeñas, las jornadas de teatro, que se llevarán a cabo también en el mes de mayo, y ha habido un total con los alumnos que han participado en estas actividades con los centros educativos de 11.407 participantes. Se han colaborado, evidentemente, con servicios sociales, se reúnen las reuniones con los centros educativos, la participación en el encuentro de personas con el libro, la colaboración con la Asociación de Jóvenes Amigos del Vino, con las actividades de Peque de Vendimia y el Juego de la Uva, que se desarrolla en las fiestas del vino, luego vámonos al fútbol sala y luego también participamos en el Consejo Provincial de Universidades Populares, que se han participado en doce actividades diferentes que ha organizado este Consejo Provincial. Luego, también, como no, quiero destacar cuando celebramos el Día de la Educación, que es una forma de homenajear y distinguir a las personas, en este caso a los profesores y profesoras, que tanto trabajo desarrollan para la educación de nuestros hijos, y también a los diferentes alumnos que han destacado dentro de su trabajo y dentro del estudio. Ha habido un total de trescientos homenajeados y han participado unas setecientas personas en los diferentes días de la educación. Pero lo más importante es destacar el homenaje que se le hace, el reconocimiento que se le hace, sobre todo a los profesores y profesoras, por el esfuerzo, muchas veces no pagado, del trabajo que hacen de la educación de nuestros hijos y de la enseñanza que tienen nuestros hijos. Una vez más, quiero destacar el apoyo que desde este equipo de Gobierno hemos tenido siempre con la educación. Ayer decía yo que un pueblo oculto dentro de la cultura, enseñando la cultura, se hace un pueblo desarrollado y democrático. Pues, evidentemente, lo más importante con la educación es formar a todo el mundo dentro de las actividades extraescolares y dentro de la universidad popular destacar la gente, sobre todo de cierta edad, que puede acceder a algún tipo de formación o un tipo de reconocimiento para que en su momento no lo pueda llegar y que ahora, a través de la universidad popular, lo pueda hacer. Bueno, pues, en ese sentido hay que seguir trabajando para tener un pueblo, evidentemente, formado y con eso se ganará mucho más y tendremos una población, una ciudad bastante reconocida dentro del mundo de la educación. Y, por mi parte, nada más, porque no quiero aburrir con tantos datos, si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Que aquí tenemos diferentes grupos musicales en Valdepeñas y todos han nacido de esa escuela de música y han bebido de las notas musicales y de las enseñanzas de esa escuela de música, con lo cual es importantísimo que sigamos manteniendo económicamente la escuela de música para tener otra formación y que vayan destacando valdepeñeros y valdepeñeras en otro mundo cultural o en otro mundo educativo como en la música. Entonces, yo creo que es importante. De hecho, el sábado pasado apoyaban a ese concierto que hubo de metales. Había tres o cuatro personas que son profesionales, que han pasado por la escuela de música y que ahora son profesionales y estaban apoyando ese concierto con esos alumnos, reforzándolo. O sea, que yo creo que es importante que la escuela de música se siga apoyando, se siga fomentando y que la gente que quiera que se vuelque por el mundo musical, pues yo creo que es importantísimo tener ese referente en la ciudad.